con otra reacción hoy tenemos a gil de revista miente yo no hago esto con ningún otro artista pero esa gil es mi hermano así que el link va a estar en la descripción vayan al vídeo no solamente vean esta reacción vayan al vídeo denle like comenten me entienden de suscribirse a su canal sigan en instagram un chamaco super fucking humilde tú me entiendes un buen amigo mío así que y ahora claro hola claro el tipo de atleta talento obviamente no es muy conocido ahora está bien infravalorado pero 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 yo se los vengo diciendo desde hace rato me tiene y se lo va a seguir diciendo y un día van a decir coño risi estaba claro como ay dios mío para que tú te llamas a ir o tú te llamas a ir creí tú me entiendes que la bro le quiere hacer las 50 sombras dice que te amarra en la esquina eso a veces me entiendes yo no vamos a seguir a veces uno no tiene la energía pero a veces uno tiene la energía tú entiendes a veces no pero a veces tú dices tú sabes que vamos otra vez hoy en mano te resisto hey uy me entiendes cabrón vamos pero yo quiero decir algo ahora mismo yo quiero decir algo ahora mismo y es algo que me entiendes nadie nadie suena me entiendes como sahil y eso es algo vamos vamos a hablar claro me entiendes búscame uno búscame uno y te doy la razón pero nadie suena este no porque no no suena como mike tower me entiendes no suena como jay corte no suena como nadie cabrón me entiendes tiene su propio estilo está haciendo su propia vía y cada vez que un chamaco como me pregunta no que tengo que hacer como puedo mejorar como yo le digo papi es que suenas igual que los otros 100 cabrones que ya están cantando y si tú suena igual que jay corte pa que te voy a escuchar a ti cuando tengo a jay corte ahí me entiendes si suenas como mike tower pa que voy a escuchar la mike tower me entiendes o siempre le digo papi que tu música suene diferente a tu propia vía y así es como te veo ellos saben que no salen con el prieto y tú me entiendes ellos saben que no salen con el prieto y tú te das cuenta cada vez que te lo metes tú me entiendes como cuando te entras tú dices oh ok esto es diferente me entiendes oh ok 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 tú sabes cuando se sale esto está bien explícito cabrón sabe cuando salió tú sabes pero pero ya coge ella la coge y no estoy como que lo iba a hacer pero después dije espérate cabrón si tú haces eso está no me entiendes eso no como como eso lo hacen la jevita y lo iba a demostrar aquí cabrón no 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 pero ustedes me están entendiendo o sea a veces se sale ella coge y se lo mete se lo mete para atrás a ella misma tú sabes oh my god tú me entiendes no venden maones de suzay tú me entiendes tiene tremendo culón cabrón espérate 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 vamos a darle para atrás porque dijo algo de ahí y después se me olvidó tú me entiendes la bebé cara solo viste design dice que no hacen maones de suzay le hice un doctorado estoy como Tony Dice tú me entiendes Tony Dice el doctorado tú me entiendes tú eres la única que con la cama rompo a ti te jalo el palito y puertas como trompo ay cabrón hace rato yo no escucho esa palabra o bueno o lo he visto un trompo no sé si en Puerto Rico un trompo es lo mismo que es en Cuba pero en Cuba un trompo es algo que no sé explicarlo es como una cosa que tú como que lo tiras así y cabrón yo 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 como me como me divertía con esas cosas cabrón voy a decir algo hoy he reaccionado a tres temas uno no va a salir porque me entiendes no va a salir porque como te dije no 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 me gustó el otro cual fue el de jay killer y el audio y este y hasta ahora les debo dar pena que el chamaquito el rookie tú me entiendes tiene la mejor canción de esas tres pero bueno esa es mi opinión mi gente vamos vamos a seguir no creo que caiga mucho más aquí pero esa es mi opinión acuérdense al final del día esto es mi opinión ahí lo tienen mi gente si les gustó la reacción no se olviden darle like comentar suscribirse al canal como les dije vayan a seguir al chamaco este que brother la verdad en par de años tú me entiendes tú me entiendes mi gente los quiero mucho y nos vemos